El presidente Horacio Cartes fue convocado por los obispos del Paraguay para responder a dudas sobre varios temas, según indicó Monseñor Adalberto Martínez, secretario general de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Que tiene que ver con el desarrollo rural, el desarrollo del país, con la empleabilidad, con la salud necesaria, los medicamentos que nos llegan a ciertas regiones del país. Y bueno, son esos los temas. El ministro de Agricultura, Jorge Gattini, fue vocero del encuentro y amplió respecto a los temas que inquietan a los obispos. Él habló muy poco. ¿Qué puso el presidente en líneas generales? Nada, lo que estamos haciendo, lo que me recuerdo es que había dicho que en los últimos días de su gobierno se han generado alrededor de 74 mil nuevos empleos, de que existe mucho reconocimiento internacional hacia la gestión, de que van a venir inversores para generar mayor empleo y eso es lo que recuerdo que había. También preguntaron sobre el tema del uso de agroquímicos. Por supuesto, han preguntado, hablamos al respecto, le indicamos lo que estamos haciendo y le pedimos que nos ayuden ellos y que se involucren en todo el proceso este para darle mayor claridad. ¿Qué más le preocupa a los obispos? ¿Les llamó la atención algo respecto al gobierno? No, 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 ninguno. Bueno, solamente como ellos son receptores de la inquietud social, nos vienen a manifestar que están interesados en saber cuáles son las políticas de gobierno para compenetrarse en las mismas y entender verdaderamente el proceso. ¿La inseguridad, digamos, en el norte? También, también preguntó, pero me gustaría que el ministro hable sobre eso. ¿Manifestaron en eso alguna preocupación específica sobre eso? Yo no presté mucha atención a eso. En esta ocasión, el cambio del fiscal Carlos Arregui, la movilización del 26 de marzo y Fonacide no fueron temas abordados. El viernes, los obispos emitirán un informe sobre lo conversado durante la Asamblea. Con imágenes de hoy, se informó para Besecolor Antonella Priñardelo.